Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.370 del 4 de octubre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 4, 7, 4, 9. Repito, el número ganador es el 47, 49. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.